El casting con el que Manelik González, mejor conocida como Mane, fue recordado por algunos usuarios de redes sociales. El material fue publicado por el canal oficial de MTV, empresa encargada de crear el reality show que dio fama a la modelo, Acapulco Siour. Además de posar para la cámara, Mane explica que ella no había asistido originalmente al casting sino que solo acompañó a una de sus amigas. La modelo explica que no asistió originalmente al casting sino que solo acompañó a una amiga. Gracias por ver el video.